La diócesis de San Cristóbal de las Casas solicitó a las instancias que intervienen en la restauración de la catedral que fuera enrejada, trabajo que se realiza en estos momentos y que con ello se concluye el proceso. En redes sociales se compartieron fotografías donde existen opiniones divididas, por una parte quienes sugieren que la estética del monumento histórico, que data de 1528, se verá afectada. Hay quienes observan que servirá para que ambulantes y manifestantes lo utilicen para sus fines, y otro tanto, lamentó que se tenga que llegar a este grado para evitar ser vandalizada. De acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas, la intervención de la catedral se dio derivado de las afectaciones por el terremoto de 2017. Una parte la ejecuta el Instituto Nacional de Antropología e Historia Elina, encubierta de la Capilla de Guadalupe, coro, iluminación eléctrica y pintura, y otra, la dependencia para intervenir la cubierta y los retablos. La conclusión será la colocación de esta barda perimetral que se hace con recursos de la Secretaría de Obras Públicas, a solicitud de la diócesis. Al ser un inmueble donde existen aglomeraciones por la realización de misas, la diócesis quien solicitó poner rejas deberá solicitar también un análisis del inmueble ante la Secretaría de Protección Civil para conocer la viabilidad de la acción, toda vez que fue un edificio que sufrió daños durante el terremoto de 2017. Asimismo, el artículo 39 de la Ley de Protección Civil de Chiapas refiere que cuando se realizan eventos, en este caso liturgias, se debe presentar un programa específico de protección civil. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.